Se mantuvo una entrevista con los vecinos, comerciantes de la zona. Nos trajeron a conocimiento el índice delictual. Se charló de la inseguridad, de los hechos que se habían cometido con anterioridad y lo que se habían subsistiendo hasta el momento, lo cual en el mes ya fue reforzada la seguridad. Lo cual se reforzó con colaboración de personal de policía local, comandos y Tiro de Bresenta y Primera, en el recorrido de las zonas comerciales y cercanías, con recorrido de patrulleros, de personas desmotorizadas, caminantes. Yo aproximadamente estoy hace un mes a cargo del destacamento, de la entrevista con los comerciantes. Hasta el momento están contentos, han notado mayor presencia policial, mayor recorrido. Salgo a caminar todos los días, hablo con los vecinos, se mantiene entrevistas con los comerciantes. Estoy hace 14 años en la fuerza, de Berazategui Tercera, y de ahí estaba como jefe de judiciales. Aproximadamente dos años y medio estuve ahí. Si el vecino quiere venir a entrevistarse al destacamento, por algún inconveniente se acerca, yo lo atiendo, llama por teléfono, me acerco hasta el domicilio, me acerco hasta el comercio, hablar personalmente con el vecino. Cualquier duda o inquietud, estoy a disposición.